¿Qué es el caso de Pedro Kumamoto? ¿Qué viniste a decirle a estos jóvenes? Bueno, estoy muy contento de estar por aquí. La verdad es que León es un terreno muy fértil para muchas iniciativas. Creo que es un espacio que políticamente puede ser muy receptivo por las condiciones del Estado, específicamente hablando. El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a otro tipo de maneras de hacernos de información, específicamente también suena franca, pero también, digamos, el crecimiento de la clase media apuntala y proyecta que puede haber más proyectos políticos consolidados. Entonces, nosotros vinimos para platicar acerca de nuestro caso, vinimos para platicar acerca de cómo hicimos esto, a dar herramientas concretas para innovar en la política. Y bueno, muy contento con los resultados. Creo que fue una buena conferencia. Tuviste muchas preguntas, dejaste algunas sin contestar. La gente se motivó bastante, ¿no? Sí, nos emocionamos mutuamente, creo. Fue una gran audiencia. Y sobre todo, una audiencia joven, que para mí es muy importante que eso suceda. Lo platicaba en la conferencia. Creo que necesitamos pasar del estar politizados, porque creo que hoy por hoy estamos muy politizados las y los jóvenes, pero lo que termina sucediendo es que esa información no repercute en lo que actuamos, en lo que hacemos. Entonces, tenemos que construir más organizaciones de la sociedad civil, asistir a marchas, generar emprendedurismo socialmente responsable, periodismo verdaderamente autónomo, academia. Es decir, que esa politización de la que hablamos, que sí existe, todos nuestros Facebook y Twitter son eso, ¿no? Es política. Muchas quejas, mucha crítica. Y es importante que exista, pero hay que llevarla al otro nivel. En la cotidianidad. La cotidianidad y la acción directa. Me queda una inquietud. Tú ganaste una elección a diputado local sin partido político, siendo independiente en Guadalajara, en la zona urbana, en el distrito de Zapopan, ¿entiendes? Zapopan, así es. ¿Qué hacer en donde no existe una sociedad, un tejido urbano? ¿Vamos a generar una nueva división en el país entre quienes sí tienen acceso a las tecnologías de la información y pueden manifestarse de esta manera, como tú dices, y pueden tener opciones y quienes no las tienen? ¿Cómo jalar a esa otra parte de la sociedad mexicana? Yo creo que el tejido se puede generar desde dos lógicas o mixtas, ¿no? Está la parte, por así plantearlo, tecnológica, pero está la de siempre, la analógica. La de echarse un taquito de sal y platicar, una chelita banquetera, tocar puertas, jugar fútbol, liderazgos campesinos. ¿Cuántas de ambas? Nosotros nos fundamos principalmente en la analógica. Imagínate, sí, mucha gente nos conoció gracias a la virtual, pero en realidad, la que nos ocupaba, al menos a mí como candidato todo el día, era estar tocando puertas, es estar en tianguis, era estar en la calle, ¿no? Oye, y hoy la agenda como diputado, ¿ya tomaste posesión, ya protestó el nuevo Congreso? Primero de noviembre. Primero de noviembre. ¿Qué va a empezar a pasar ahí? ¿Va a ser otro reto? ¿Vas a mantener el ritmo de comunicación con tus electores que tuviste en la campaña y llevar eso al Congreso, esas voces? Nosotros tenemos como objetivo cumplir el 100% de las iniciativas que propusimos en campaña, es decir, darle preponderancia al pacto por el cual me eligieron, ¿no? ¿Qué son estas? Esencialmente son iniciativas de participación ciudadana, es decir, cómo le damos más poder a las personas y cómo reducimos el margen de toma de decisiones discrecionales de los partidos políticos. Plebiscito, referéndum, consulta popular que ya existen, pero que son muy altos los requisitos. Facilitar más las candidaturas independientes también. Sin duda alguna, replantear el modelo de financiamiento de los partidos políticos. Ya lo platicaremos con más detenimiento, pero también nosotros tenemos una agenda que apunta a la sustentabilidad, a la progresión de los derechos humanos, es decir, a la ampliación, y a construir una ciudad basada en una lógica localista y no en una lógica nada más macroeconómica. Vas a tener que entrar en negociaciones con los partidos políticos, que son la mayoría en el Congreso. No sé cómo está la distribución de fuerzas, pero bueno, creo que todos más o menos andan en la misma lógica. ¿Cómo hacer para que estas iniciativas avancen? ¿Se usaría un poco la presión ciudadana? ¿Qué estrategia te has planteado? Bueno, negociar no tiene nada de malo. Lo que está mal es que hemos dicho que negociar es un verbo que está ahí muy relacionado con conspirar, corromper, ocultar. Y eso no es negociar. Negociar es plantear, oye, yo quiero esto, tú quieres esto, ¿cómo podemos llegar a un punto intermedio? Y que las dos partes salgamos beneficiadas. Pero ojo, no significa cuánto dinero te doy, cuántos magistrados te tocan. Eso es corrupción, la vamos a denunciar y soy intransigente frente a ella. Lo que te puedo decir es que todo lo demás se puede negociar. Vamos a platicar acerca de nuestras iniciativas, vamos a platicar acerca de nuestros planteamientos, nuestros principios. No se negocia lo que va en contra de la ley y lo que va en contra de nuestros electores. Todo lo demás se puede platicar y es importante que entendamos que la lógica de la política nos invita a que nos vayamos volviendo más técnicos y menos grillos, por así plantearlo. ¿Se te han acercado a los partidos? ¿Ya has tenido ya encuentros? No, y yo me he acercado con las fracciones parlamentarias para decirles, miren, esta es mi agenda, esto me interesa, ¿qué les interesa a ustedes? ¿En qué temas podemos ir en conjunto? Pues porque mucha gente piensa que somos ultras o que vamos al Congreso a, no sé, a romper. Anarquistas. Sí, y la verdad es que, bueno, algo de eso habrá dentro de mi corazoncito, pero ya dentro del espacio legislativo somos personas institucionales. Vamos a construir agenda política y vamos a catalizar el quehacer legislativo. No vamos a ir a obstruirlo, lo único que vamos a obstruir siempre y sistemáticamente es la corrupción. ¿Qué opinas de Enrique Alfaro? Se ve también por ahí un movimiento en torno a él fuerte. Enrique Alfaro, bueno, nuestro gobernador metropolitano, por así decirlo, un gobernador o un copoder. A mí me da mucho gusto que se ha hecho de cuadros de la ciudadanía organizada, me da mucho gusto ver que ha tomado con una rienda técnica los procesos ejecutivos. Hay muchas diferencias, evidentemente también por eso yo no estoy dentro de Movimiento Ciudadano, pero yo lo que te puedo decir y yo espero es que les vaya bien en los gobiernos municipales, espero que al gobernador también le vaya bien en su gobierno estatal, porque yo quiero que les vaya bien a Jalisco. Mi partido es Jalisco, mi bancada son 57 mil personas que votaron por mí, pero estoy ahora para responderle a los wixárikas del norte de Jalisco, a los productores del sur de Jalisco, a las personas que viven en los altos colindando con ustedes. Estoy aquí para todas las personas, no solamente para mi distrito. Vas a estar viajando por el país, te van a invitar muchísimo, ya eres una estrella de la política emergente, un personaje, ¿no? Vas a estar haciendo labor aparte por esta misma agenda, pero en otras entidades. Siempre y cuando eso no se anteponga a mi trabajo en Jalisco, probablemente en los fines de semana o probablemente en algunos espacios libres, pero ya no con la misma cantidad de ocasiones que iba antes de tomar protesta, porque estuve viajando a algunas partes del país. Ahora no, ahora toca concentrarse nada más en Jalisco, trabajar profundamente ahí, pero digo, yo espero que un fin de semana sí pueda darme una vuelta a León a seguir platicando estos temas. Y platicar con Zona Franca siempre vas a tener las puertas abiertas. Creo que tienes una agenda por ahí. Te quiero preguntar una última cosa. Eres el candidato independiente más genuino. No has pasado por partidos políticos antes, como más natural, más orgánico. ¿Qué opinas de personajes como El Bronco, como Manuel Cloutier? Vienen de partidos políticos. ¿Y qué opinas de que algunos partidos estén pensando que construir independientes puede ser la solución ante su propia crisis frente a los ciudadanos? Mira, las candidaturas independientes son herramientas. Y las herramientas las puedes usar como quieras. El machete sirve para construirlo en un símbolo si eres atenco, puede ser para cortar la caña o puede servir para hacer daño. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay herramientas puras ontológicamente hablando. Como no hay candidaturas independientes que pueden servir para todos los lados. Yo no formo parte de esos pactos presidenciales que existen o que se dice que existen. Yo no formo parte de esas ideas. Yo creo que la candidatura independiente es un medio para un fin. El fin es que la ciudadanía tome el poder. Y en la medida en que haya intereses alrededor de eso, pues vamos a trabajar. Si los intereses es apuntalar partidos políticos, consolidar el status quo, apoyar al poder constituido o a quien tiene la hegemonía política, yo no voy a apoyar ese tipo de proyectos. Y bueno, sobre personajes, mira, somos muy distintos entre nosotros. No hay una agenda en concreto. Con quien hay un poco más de conversación, porque aparte hay buena relación, es con Manuel Cloutier porque él lleva proyectos legislativos federales y probablemente muchos proyectos tengan su repercusión y se tengan que adecuar a las normas estatales. Por eso hay una relación con los demás candidatos independientes. Los saludo y creo en sus causas, o saludo sus causas. Sin embargo, no tenemos nada más en común más que haber sido candidaturas independientes. Ni programática, ni ideológica, e incluso ni siquiera discursivamente tenemos mucho en común. Pedro, muchas gracias. De veras que estamos muy atentos a lo que hagas y a lo que va a significar tu presencia en el Congreso de Jalisco a partir de noviembre. Gracias a ti y gracias a Zona Franca. Y de nuevo, va a ser un gusto seguir dándonos vueltas por acá. Aquí te vamos a estar esperando siempre con mucho gusto. Pedro Kumamoto, diputado por el distrito... Número 10. 10 de Jalisco, diputado local, con sede en Zapopan. Y llegado ahí, sin partido político atrás, una candidatura independiente que sorprendió gratamente en la pasada elección de junio. Vamos a continuar. Después de la pausa tenemos personajes también como Pedro Kumamoto muy, muy interesantes. Quédense con nosotros.